Bueno, entonces yo te invito a enamorarte. ¿Estás preparado para el chapimpuzón, como se dice? Porque nos vamos al agua. ¿Cómo estás? Bien, tenemos hoy dos invitados de lujo. Maggie Bravi. Hola, hermosa. Te quiero contar que mi marido es fan tuyo. Sos su amor, imposible. Después nos sacamos una foto. Vos avísale que yo soy fan tuya. Y así, entre felices los peces. Vale, y yo es fanático tuyo, así que estamos a mano. ¿Cómo estás? Chupete, ¿y vos? ¿Chupete? ¿Qué sería? Chupete. Perfecto. Aprenda, chupete. Estoy más bravi que nunca. Vaya. Así que cuídate. Bueno, última vez tan linda, querida. Demasiado linda ya venida. Después estamos, mira. Bueno, bienvenidos. Muchas gracias. Quiero que se sientan como en el agua. Flotando de felicidad. Y fluyendo. Y fluyendo. Así es.